El Honorable Ayuntamiento del Marqués tiene el agrado de presentar su contribución al Bicentenario de la Culminación de la Independencia de nuestro país, con la publicación de este libro Querétaro en la Consumación de la Independencia de México. En este libro podrán conocer pasajes y acciones de personajes de la Guerra de Independencia que tuvieron lugar en esta tierra, como por ejemplo la marcha del ejército trigarante por el Colorado, La Cañada, Chichimequillas o Amazcala, porque el Marqués significa un pasado heroico, un magnífico presente y un muy brillante futuro. Muchísimas gracias. ¡Gracias!